Muchas gracias, presidenta. Con la venia de la presidencia, saludo a las y los integrantes de la 61ª legislatura, medios de comunicación, invitados especiales que nos acompañan, así como a la población que sigue el desarrollo de la presente sesión a través de las redes sociales. Amnistía es el proceso legal mediante el cual se pueden eximir y olvidar determinados delitos. Se trata de un procedimiento de reciente reglamento en nuestro país. El 22 de abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía, misma que aplica en todo el territorio nacional y que se expidió a favor de personas procesadas o que se les haya dictado sentencia firme ante tribunales del orden federal. Los ilícitos a los que se refiere dicha ley son interrupción del embarazo, homicidio por razón de parentesco, posesión de narcóticos y siembra de droga por personas en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad, pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas, robo simple, sin violencia y sedición. Por su parte, el 5 de enero del 2021 entró en vigor la Ley de Amnistía del Estado de México, lo cual refuerza y amplía los delitos que podrán ser objeto de perdón, destacando aquellos cometidos por personas campesinas o pertenecientes a los pueblos originarios y comunidades indígenas por defender legítimamente su tierra, recursos naturales, bosques, sus usos y costumbres. Como resultado de la aplicación de las leyes antes mencionadas, de acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, durante el 2021 se presentaron más de cinco mil solicitudes, de las cuales dos mil han alcanzado la preliberación y sólo treinta y seis la liberación. Lo anterior es indicador al menos de dos fenómenos diferentes. En primer lugar, la falta de claridad en el procedimiento y los requisitos que debe cumplir cada solicitud para una resolución favorable. En segundo, la falta de celeridad en atención a cada petición por parte de las autoridades competentes. Por ello, no es de extrañarnos la desesperación que embarga a miles de familias que se han manifestado a las puertas de esta Casa de la Pluralidad, exigiendo la intervención del Poder Legislativo en favor de sus seres queridos. Especial atención merecen aquellas solicitudes presentadas para la liberación de personas pertenecientes a pueblos indígenas y campesinos por tratarse de sectores históricamente marginados del acceso a la justicia. Por ello, ante el reclamo de justicia que hacen día a día miles de mexiquenses, presentamos este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, el cual tiene como objeto solicitar al Poder Judicial del Estado de México, información sobre el número de solicitudes de aplicación de amnistía que ha recibido, el estatuto de cada una, así como los beneficios de la misma y su lugar de origen. Especialmente, es prioridad conocer sobre aquellas que se han solicitado por delitos imputados a personas campesinas o pertenecientes en pueblos originarios, comunidades indígenas o afromexicanas en los siguientes supuestos. Primero, por defender legítimamente su tierra, recursos naturales, bosques o usos y costumbres. Dos, que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes defensores que tuvieron conocimiento de su lengua o cultura. Tres, cuando se promueve que se encuentra en situación de pobreza extrema, notaría inexperiencia y extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por temor fundado o porque hayan sido obligados por la delincuencia organizada. Asimismo, para solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México un informe que nos permita conocer sobre las solicitudes de aplicación de amnistía a los que han dado trámite. Las legisladoras del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos solidarizamos con las y los mexiquenses pertenecientes a pueblos, comunidades indígenas y del sector campesino, susceptibles de acceder al beneficio de la amnistía. Estamos seguras que mediante la colaboración entre los distintos poderes habremos de lograr que la impartición de justicia en nuestro Estado sea imparcial, expedita y respetuosa en todo momento de los derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias.